Sofia Flores está fuera de peligro. La pilota alemana fue operada con éxito de la fractura de columna vertebral que sufrió el pasado domingo durante el Gran Premio de Macao de Fórmula 3. Tras una intervención que duró siete horas, el equipo médico confirmó que Flores está estable y que sus miembros están activos. Consultamos las opciones con su familia y su equipo porque regresar hubiera supuesto un problema en cuanto al transporte, confesaba el jefe de dicho equipo. Así que se decidió hacer la cirugía aquí mismo. La joven piloto de tan solo 17 años protagonizaba este domingo uno de los accidentes más escalofriantes que se recuerdan al perder el control de su monoplaza, estrellándose violentamente contra el búnker de los fotógrafos. También resultaron heridos el piloto japonés Shosuboi, que ya ha sido dado de alta, y el fotógrafo chino Chang Wenwang, que le verá permanecer ingresado otros diez días.